Estamos de vuelta y ahora vamos a conversar con una cantante, con una artista que canta, que es mejor decir así. No tenía el gusto de conocerla. Usted sabe que yo siempre les comento la verdad, no me arrogo relaciones que no tengo, pero siempre sí estoy curioso y ansioso por conocer. Esta cantante con la que vamos a charlar ahora y vamos a compartir con ustedes esta charla tuve la suerte de hallarla a través de un pianista, un músico excepcional, Luis Lugo, que lo tuvimos, ¿se acuerda? Pero lo tuvimos del modo infausto de ayer, que era vía Skype, por teléfono, un drama, me acuerdo, que trabajamos con Luis. Supongo que la nota duró media hora, trabajamos como dos horas, se le cortaba a él, se me cortaba a mí, empezábamos de nuevo, en fin, no quiero extenderme. Ella, ¿por qué lo nombro a Luis Lugo? Primero por lo que dije, porque tuve la dicha de conocerla a Jess a través de él, pero en segundo término porque es un artista enorme. Bueno, quiero contarle ahora, pero primero le doy la bienvenida. Jess, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta charla. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, bueno. Les cuento, ustedes saben cómo es, el currículum de Jess es cortito, tiene 23 páginas y después dice, segundo capítulo, y entonces usted la semana que viene, así que lo voy a contar a mi manera. A mi manera. Bueno, Jess Milner comenzó su carrera profesional ayer, en el año 2006, porque ya es muy joven, pero sin embargo, con una enorme trayectoria, como recién dije en broma, su currículum habla de una trayectoria enorme. Comenzó en distintas formaciones musicales, estoy leyendo la información, en donde se presentó en diversos escenarios de la República Argentina. Luego, al ingresar al staff de Afro-Cuban Concert Music, se integra a los conciertos del reconocido pianista concertista cubano Luis Lugo, del piano de Cuba, como se lo conoce, con quien trabaja hasta la actualidad. Hacia el 2017 participa en la formación de Validia, grupo de música judía, en donde recorre un camino en la investigación de la música de sus raíces. Supongo que habrá traído el ajmajín para que yo coma, pero creo que es tan egoísta que no. Así que me quedo con las ganas. Paralelamente a su carrera musical, la artista se desempeña en la docencia y formó parte del cuerpo docente de la prestigiosa Academia Vocal Scaiola, dirigida por el tenor Eduardo Scaiola, cantante del Teatro Colón. Hasta el día de hoy comparte su vida artística entre la docencia y su carrera como compositora e intérprete. Bueno, empezó a los cuatro años a estudiar, ahora tiene 15, así que hace 11 de esto. Voy a tomar, para ir saltando, porque lo importante es escucharla a ella, como digo, salto de un tiempo a otro, y me encantó esta reflexión en tal caso que hace Luis Lugo. Dice, Jess Milner es una notable compositora con un estilo peculiarmente novedoso, con una mezcla sui generis de lo contemporáneo y la pasión latina, pero con un estilo muy fino. Esto de hoy fue porque lo había escuchado. Sus canciones sumergidas en letras intensas y sugerentes de la mentalidad humana. Bueno, le cuento conciertos y giras por todos los atudos. Desde Mar del Plata aquí, en la Universidad Católica de Temuco, en el Teatro Colón de la Coruña en Catellano, en España, diversos teatros de Uruguay y en el Conor... Se me trabó. Es la primera vez que me ocurre en este minuto, digamos, en el Honorable Consejo de Argentina. Bueno, crítica internacional. Lo hizo todo, pero mejor que lo diga ella porque no sirve para decirlo. Jess, contame. Primero y fundamental, como he dicho, no tenía la dicha de conocerte. ¿Por qué elegís la música? ¿De dónde salió? ¿Cómo te atreves? No la elegí. Fue algo que llegó así y me impactó. Y ocurrió. Y ocurrió. Sí, no, no la elegí. Sí, desde... Creo que lo cuento siempre. Bueno, está bien. Sí, es tu historia. Un día, me acuerdo, pero yo era muy, muy pequeña, creo que tenía 3, 4 años, pero de esto me acuerdo. Mi mamá puso un CD de Whitney Houston. Y ahí sentí cosas inexplicables y es como que me golpeó. Y enseguida de eso me regalaron un teclado, o sea, pedí ese regalo y ahí fue que empecé como a relacionarme con la música. Y elegís el jazz como un género principal, digamos, de tus actuaciones o lo combinás con las propias... Hablemos de todo, de las creaciones tuyas, ¿verdad? ¿Qué son? ¿A dónde apuntan? ¿Qué género? Jazz, balada, contanos todo. Somos muy chusmas. Bueno, me encanta. A ver, el jazz era la música que me ponía mi abuelo. Él me ponía frente a un espejo, me decía, vos observate y bailá. Ah, el diablo. Y yo nunca sentí que, o sea, nunca encaré repertorio jazzístico, o muy poco, pero el jazz es eso que le está dando como vida a la música que voy encarando. Compongo desde muy, muy pequeña. Empecé con la guitarra, yo toco muy mala guitarra. Estudié un montón de guitarra, pero me pongo una guitarra encima y no la sé tocar. Sin embargo, el piano, que creo que la parte formal del piano para mí fue menor, es un instrumento con el cual me vinculo más lúdicamente. Y a partir de ahí, de estos instrumentos o de la percusión con el cuerpo o desde el ritmo del cuerpo, de esto de a ver qué me provoca la música cuando la escucho y la paso por mi cuerpo, viene como un camino inverso, que es como qué pasa por mi cuerpo a nivel rítmico en relación quizás a las emociones que estoy sintiendo o a lo que quiero transmitir. Y desde ahí sale algo. Normalmente tengo como un doble camino. Está el camino este que tiene que ver con el pulso, como con esta cosa rítmica que tiene la música, porque la música es básicamente el ritmo. Y cómo se vincula el ritmo con nuestras emociones. No es lo mismo una persona que está caminando cuando está apurada, ansiosa, que cuando está tranquila, serena. Y cómo incluso la música misma va impactando y generando eso mismo en nosotros. Si uno escucha una obra más sinfónica, genera algo eufórico. Cómo cada cosa va impactando y es un camino de ida y vuelta desde el cuerpo. Como el cuerpo como tamiz o como intermediario de las emociones. Entonces, desde ese lugar rítmico, armónico, por supuesto, porque la armonía también tiene un pulsar y algo rítmico. La armonía lo que genera es como oleajes. Hay un punto en el que uno empieza, cuando empieza la canción, y un punto en el que termina. Y en el medio puede pasar de todo. Puede haber una canción que genera una tensión a un nivel inexplicable y otra que se mantenga absolutamente en el mismo lugar. Entonces, todo eso es lo que me maravilla investigar en lo que escucho y en lo que aprendo y en mí misma. Y después hay otra vertiente, que es la de las letras. Poder escribir, que es un momento como de vaciar sentimientos, imágenes, ideas. Y siempre de eso, que puede ser un cuaderno entero quizás, que salió en un momento, hay un momento en el que eso se une con mi pulsar. Quizás de otro momento. Normalmente de otro momento. Hay un momento en donde aparece como un pulsar armónico y rítmico y hay un momento en donde aparece la palabra. Como si fuera la palabra más del lado de lo intelectual y la parte rítmico-armónica más del lado de lo emocional, podríamos decir. Sí. En un momento se unen, mágico. Se encuentran. Se encuentran. Y se hacen matrimonio. Exacto. Y como todo matrimonio, cada uno tiene que resignar una parte. Claro. Entonces, esa letra que era ya no es esa letra. Y esa armonía y ese ritmo ya no lo son. Todos pierden algo. Ambos pierden algo para formar una cosa nueva. Que es más grande. Qué interesante. Sabes, estaba pensando dos cosas. No me gusta interrumpir. Dos cosas. Una esta que dijiste de cada uno a resignar algo. Yo, bueno, vos sabés, y si no lo sabés te lo comento ahora, serías la única en el mundo que no sabía esto que yo canto tango. Pero te perdono. Sabía. No importa. Sigamos adelante. Hay autores que en la lectrística del tango sin duda hay poetas enormes, ¿no? Bueno, lo digo yo que soy tanguero. Sin embargo, hay un tiempo donde determinados letristas contemporáneos, a ver cómo decirlo, no quiero ser injusto y por supuesto no nombrar a nadie, que confunden la canción con el poema musicalizado. ¿Está claro lo que digo? Exacto. Entonces, ahí recurro a tu discurso. La letra debe necesariamente, si quiere hacer, seguimos con la idea del matrimonio, unirse a la música. Alguna concesión hará. Porque además la palabra poética, mi esposa escribe poesía, ¿no? La palabra poética ya conlleva un ritmo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, al ir al encuentro de la música pretendiendo un camino común, tal vez resignás algo y lo propio la música, ¿verdad? Eso es una idea interesantísima. No quiero alabarte decir eso, Regina nunca se escuchó, no, pero está muy bien marcado, porque yo me fijo mucho en eso, digo como oyente, que es el mejor papel que desempeño. Y entonces veo ese divorcio a veces, seguimos en el matrimonio parece, bueno, el divorcio entre la letra y la música. Eso por un lado. La otra cosa que dijiste también me llamó la atención, y es cierto, ¿no? Vos tenés poemas que de pronto surgieron y están ahí, tal vez, olvidados o apartados, para no ser tan crueles y decir olvidados, y de pronto estás componiendo música y decís, qué bien le vendría aquello que escribí aquel día, ¿no? En realidad, a mí lo que me pasa es que como no soy poeta, me puedo dar la licencia de escribir sin forma. Ahí está. Quizás... Libre. Sí, no busco algo que tenga una estética desde un lugar estructurado de un conocimiento, la verdad es que lo mío es algo que fluye, no tengo un conocimiento real. Trabajar sin patrón, digamos. Sí, a veces aparecen cosas, pero cuando aparece algo muy estructurado en la letra, después es ahí donde me cuesta, no como esto de las personas. Cuando tienen uno un patrón muy, un rasgo muy fuerte, después choca más con el otro. Claro. Salvo que sea algo que tenga ya un peso tan grande que aparezca la música ahí, que lo haga bailar. Bien. Si no, como que yo escribo, soy más con la música, soy como más de llenar desde el lugar musical. Entonces lo que escribo es algo más como hacer interpretado por la música. Es la palabra la que quizás, al ser desde un lugar más intelectual, creo, no es que deje de ser emocional, porque al escribir... De ninguna manera. Pero la palabra no puede dejar de remitir a lo más puramente intelectual, al formalizar eso que está, que es una maraña ahí donde no se entiende. Y creo que... Creo que me estoy enredando, ya me estoy enredando yo misma con esto que quería decir. Pero me parece... Somos como seres humanos, podemos enredarnos. Totalmente. Pero bueno, esto me pasa con la música. Y así tiro, escribo, escribo amplio, 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 y voy haciendo bollitos, y los voy guardando. Y después de 10 años, abro un bollito, porque lo guardo, eso lo valoro mucho. No es que... Entiendo. No es una basura desechar, es como una... Es un reciclable. Totalmente. Abro esos bollitos, esos cuadernos que ya están destruidos, y encuentro maravilla. Encuentro que, por ejemplo, digo lo mismo una y otra vez, después de 15 años. Yo tengo 34. Me llevas bien esa pena. Sigamos. De golpe encuentro cosas... Hay cosas que escribí a los 12. Y digo, no puedo creer que ahora hablo de cosas más onzas que las que hablaba cuando era más chica. Esto de encontrarme con lo que desecho, y con las cosas que me trababan, es muy interesante, es maravilloso. Es maravilloso, porque estoy pensando, ahora vamos a ir a una pausa, si vos me permitís, pero es realmente, me parece, es conmocionante, porque es la aventura casi de la vida, finalmente, ¿no? Suelo decir, yo me crié en un barrio, no lo voy a repetir, porque mis televidentes de oyentes están cansados, y me lo hacen saber. Bueno, pará, ya sabemos que viviste en tal lado. Bueno, me crié en un barrio del sur, aquí, pasando la capital. Y siempre digo, suelo ir, fíjate cómo coincide en lo que vos has dicho, cada tanto yo voy a mi riova, ¿no?, que es Valentina Encina, disculpen, lo dije otra vez. Voy a Valentina Encina, y me siento de pronto en una confitería, solo, ¿no? No voy a las confiterías donde sé que me voy a encontrar con otros, después lo hago para reunirme con aquellos. Pero en general busco un lugar solo para ir a encontrarme con Nolo, con aquel Nolo pequeño, o primer adolescente, que soñó cosas, que imaginó aventuras, etc. Y entonces voy a dialogar con él, a contarle cuántos de aquellos se cumplieron, cuántos quedan por cumplir, cuántos nuevos aparecieron en la vida. Mira, fíjate que de otro modo es lo que estás diciendo vos. Bueno, si me permitís, te propongo una pausa, escuchábamos a una tal Jeff Midner y volvemos a vos. Cómo no. Vamos a la pausa. Cómo hago para saber de vos Despertamos en este callejón Donde las cosas se sacudieron para los dos. Vos tenías los planos sobre el sofá. Fabricamos una casa hecha de metal. Y yo no entraba por el portón El amor se puede derrumbar Y yo que me quise levantar En un segundo Cuestiono la gravedad Que me hace caer Y caer Sobre unos brazos Sobre esos brazos Que ya no están Si pudiera ser Entender Si pudiera conocer A la persona Que simplemente Me pueda sostener ¿Cómo hago Para saber de vos Estos meses Y el verano Que despertó La brisa Que me trae Esta sensación Yo tenía Las piernas Sobre el diván Discutimos Sin gritar Casi Sin hablar Es que yo suelo Callar Más de lo normal El amor El amor se puede derrumbar Y yo que me quise Levantar En un segundo Cuestiono la gravedad Que me hace caer Y caer Sobre unos brazos Sobre esos brazos Que ya no están Si pudieras Si pudieras Entender A la persona Que simplemente Me pueda sostener Bien Bien Estamos de vuelta Jess Bueno Hablamos de Tu modo de componer De tu modo De los encuentros De la letra De la palabra Como dijiste vos Que me gusta mucho Eso Lo uso a menudo La palabra poética Que en tal caso Es un A ver Como decir Un provocador De lo que nosotros Tenemos Los sentimientos Que a veces No encontramos En la palabra Común Como expresarlos Y de pronto Gente como vos Dichosamente Encuentra En la poesía Aquello de Sacar Del baúl Esas cosas Que estaban guardadas Bien Sigamos adelante Hay un Sin duda Hay una marca especial Con el jazz Y con este encuentro Con Luis Pero antes Hablamos de la música judía Que vos encarás Esta es una pregunta Caprichosa Si querés Cuando componés El resto Te olvidás de todo O vos sentís Que aquella raíz Viene Concurre también A hoy Si Totalmente Totalmente Es Es como un momento En donde confluye Todo Por lo que pasé Todo Todo lo que fui Atravesando Confluye En el momento No me doy cuenta Pero después Escucho Y digo Ah Esta escala Esto es re judío Es así Claro Hay ciertas escalas Que utilizo Que hay en común Con otras músicas Y la forma En la que las utilizo Quizás no se note A simple vista Pero si uno hace Como un análisis Más minucioso Viene de ahí Y después A mí me gusta mucho Toda la música afro El arambí Todo lo que tenga Groove Sería Como estos ritmos Tirados Hacia atrás Que a mí Me generan Como cierta Sensación emocional Que es Que es Como si yo Viniera desde ahí ¿No? Hay algo Cuando escucho Esa música Que a mí Me retrotrae A este Como a A todo el mundo Afro Y Bueno El encuentro con Luis También Que él tiene Este Su afro cubano Pero hay algo En esos ritmos Que a mí Me hace sentir Algo Como fuera de Este No sé cómo Explicarlo Desde un lugar Serio No lo hay Sin seriedad Claro Académico No lo voy a poder hacer No, no Esto no es una academia Estamos charlando Este Como si yo Como si fuera Una afro judía Ah, entiendo No, si tuviese Algún descendiente Negro Claro Algo de eso Yo siento Algunos deben andar por ahí Sí, váyanlos a ver Pero yo siento eso O sea Quizás Desde el lugar musical ¿No? Como un ADN musical Claro En realidad Se me ocurre Pero discutamos Pensemos juntos Lo afro Lo afro en realidad Tiñe mucho La música ¿No? Yo he dicho Yo habito el tango Hay dos corrientes Históricas ¿No? De académicos Que nunca van a llegar A un acuerdo Por supuesto Y hay uno que dice Que la ascendencia Es española El fandango El fandanguillo Y la otra La negritud ¿No? De aquellos negros Apiñados Los quilombos Que solo batían Palmas de pronto Y vos te das cuenta Y pasa eso Pasa eso En Brasil Te he comentado Yo he viajado mucho A Brasil Y pasa en Cuba Que también estuve Y vos te encontrás Con un tipo común ¿No? Con el músico Luis Lugo Que está ahí Actuando José Pérez Que está sentado Ahí al lado tuyo Y después Este tipo Y si vos tenés Inclinación musical Este tipo Está haciendo música Y él no lo sabe ¿Verdad? Bueno En ese sentido Entiendo Pero vos Corregime Si no compartís El juicio La música judía También tiene Mucho de eso Primero La alegría De la exteriorización Del sentimiento ¿No? Yo Bueno Como cualquiera Aquí estamos todos Atravesados por judíos Aunque Mi ascendencia No es judía Pero Comparto Todos los días Con judíos Que la fiesta Esta Que la reunión Aquella Que el show Aquel otro Y vos te das cuenta Que hay una alegría Especial Que a la postre Esto es una idea mía Pero insisto Estamos charlando En el café Así que vos Corregís Si no estás de acuerdo Pasa lo mismo Con la música afro Y con la música judía Vos te das cuenta Que es una exteriorización Desde la alegría Acá abro el paquete Y largo todo ¿No? Y también la contraparte ¿No? La parte del blues Y en la música judía También Hay mucho canto Más solemne Y me parece Que hay muchas cosas En común ¿No? Como la esclavitud Por ejemplo Claro Claro Estos dos polos Yo me encontré Con la música judía Luego Tarde ¿No? Yo soy judía Desde siempre Sí, claro Pero me encontré Tarde Siempre estuvo Por supuesto Porque no hay forma De que no haya algo cerca Claro Pero conocí la música La música judía Más parecida a la música árabe O sea Toda la que viene De esa zona Que es la que a mí Me encanta Me apasiona No puedo lograr Cantar eso Porque me cuesta Entender lo que pasa Pero lo escucho Y me parece Algo Que me transporta Y me encontré Hace muy poquito tiempo Y conocí Algo Me encontré De una forma Espiritual Con el judaísmo Por un lado Que era algo Que nunca me había pasado Porque yo era De las judías Que nunca dicen Ni siquiera Que son judías Y después Desde un lugar Musical También Ahí empezó A llenarme Quiere decir Que repito Lo que dije antes Fuiste al baúl Y estaba ahí Sí, totalmente Por más que lo pretendieras Ignorar Conscientemente Pero inconscientemente Estaba ahí Bueno Contanos En esta etapa ¿Qué estás haciendo Mujer? Bueno Hable ahora En calle Para siempre Fundamentalmente Estoy trabajando Mucho con Luis Lugo Que ya lo nombramos La verdad Que trabajar con él ¿Vos si todo Luis está acá? ¿Está en Buenos Aires? Sí, sí, sí Está en Buenos Aires Es que ahora Muy pronto Se estaba yendo Pero ahora está Estamos Componiendo Componemos juntos Lo cual para mí Es increíble El otro día El otro día Me puse a escuchar Una canción de él Y le pedí permiso Para ponerle una letra Y fue Todavía no sucedió Pero la verdad Que dije Bueno Este Es una alegría Es una alegría muy grande Hace un tiempo Hicimos Yo le puse letra A dos canciones De él Y siempre esto De componer juntos Es como que está Ahí dando vueltas Y aparecen cosas Pero hay muchísimas cosas Que quedan ahí En este baúl A los dos nos pasa lo mismo Hay cosas que quedan Incluso las tocamos en vivo Y quedan ahí guardadas Así que esperemos Que ahora Se pueda Claro Se pueda exteriorizar Algunos conciertos Ahí que están Preparándose Grabaciones Así que Y contanos Contarle a la audiencia Compartamos Y contame a mí Te ruego Este ¿Cómo es normalmente Un show Tuyo Con Luis? Ajá ¿Por dónde andamos? Es imposible De una punta a otra Es imposible Describirlo Ah Depende muchísimo Del contexto Porque hemos tocado De todo Todo tipo de repertorio En todos los idiomas En ucraniano Se diría Muy colifa Muy colifa Y él es muy colifa Sí Me consta Hablamos Sí Con él No me queda duda Él puede empezar Una canción De una forma Terminarla Pero transformándolo Absolutamente todo Sin avisarme Mirá Así que Es una experiencia Notable Interesantísima Qué ejercicio Es un ejercicio Muy bueno A veces nos terminamos Peleando en el escenario Claro Como corresponde Está bien Porque para un cantante Es mortal para la voz Entonces yo con él Sé que voy a fallar Pero Cien veces por lo menos En cada canción Claro Pero bueno Lo acepto ¿No? Como Acepto que eso va a pasar Y lo disfruto Y creo que lo que tiene Subirse a un escenario Con Luis Lugo Es esa magia De no sé qué va a pasar Eso es increíble Hoy al comienzo de la charla Hablabas de lo lúdico Bueno Ahí lo tenés ¿No? Te tirás sin red Sí Digamos O sea Él tiene un conocimiento musical Una técnica Que es una cosa impresionante Entonces es como encontrarse con cosas Y escuchar Y decir Guau Qué bueno que está esto ¿Qué hizo? ¿No? Es fantástico Bien No sé No tengo presente Porque no lo leí ¿Has grabado? Sí que hemos compartido ahora Con los televidentes Y oyentes de la radio Porque tu programa Como sabés Después va a radio El MP13 Es el que enviaste Con tu canción En estudio Muy bien ¿Qué forma parte de O no? Digamos que sí O sea Forma parte de A ver Fueron 10 canciones grabadas No podría llamarlo un disco Porque Fue algo increíble Yo pensaba grabar 3 canciones Me metí en el estudio Y de golpe Empecé a sacar canciones Creo que el estudio me inspiró De esto hace muchísimos años ya De ese momento Y empecé a sacar canciones de la galera Empezaron a aparecer cosas Que dije Esto está bueno para grabar Y así empecé a grabar Yo creo que son 9 o 10 canciones Que bueno No podría decir Que fueron pensadas Como un disco Porque el concepto Era de 3 Sí Y de golpe Empezaron a aparecer Otras cosas Así que fueron Podría decir 3 más 5 Ahí está Bien Me decías recién Que el proyecto inmediato Bueno Estamos Todavía no terminamos Atravesar la tormenta En realidad Pero bueno Estamos un poco mejor Sí ¿Eh? Y entonces Hay futuros conciertos De los cuales No hay programación segura De ninguno todavía ¿O sí? Hay una fecha Vendamos En Escobar Sí Pero no No tengo la información No la traje No sé el horario No sé nada Bueno Bueno Después Tiene que ver con cultura De Escobar Ajá Qué bien Qué bien Y ahí También Libre O sabes más o menos Por dónde van a andar Ya se está Cerrando el repertorio Pero hay bastantes Va a haber un comienzo Donde va a tocar Luis Lugo solo Sí Y después van a haber Algunos temas juntos Que compusimos juntos Y después algunos otros Este Como por ejemplo Hay una Este obra Podríamos decir Que dijo Luis Lugo Este Sobre Este Honrar la vida Y gracias a la vida Ajá Muy interesante Que bueno Vamos a Ejecutar Eso De una forma Que no sé Porque nosotros Lo vamos a ensayar Seguro muchísimas veces Pero lo que pase En el momento No lo podría explicar Claro Claro Solo Dios sabe Lo que va a pasar Y después Bueno Alguna otra Alguna otra canción Seguramente vamos a agregar Pero está ahí Como definiéndose El repertorio Para marzo Bien Para marzo Ok Y él viaja Supuestamente Me decías Y él viaja Por ahora Va a estar viajando a Cuba Y va a estar viajando también Para otros lugares Creo que viaja el mes que viene Y después vuelve a viajar Pero para No sé si viaja después de marzo También Bueno Jess Este Quiero agradecerte Que hayas venido Fue un encanto conocerte Igualmente Eh Bueno Y hasta cada momento Me gusta decir Que es un hasta luego Es decir Cuando Cuando conozco a alguien Y es interesante Como vos Además de mis amigos De siempre Digamos A los ya conocidos Me gusta decir Que es apenas Una interrupción Del diálogo Que no se corte Gracias por haber venido Muchísimas gracias a vos Bueno Nos vamos con Jeff Miller Bien Amén. Amén. ¿Qué te importa lo que digas? ¿Qué te importa si llame? ¿Qué te interesa mi vida? Y saber si yo te quiero Tú sembraste en mi alma La semilla del dolor Que no puede dar más fruto Que los rencores ocultos De tu deshinchado amor Por eso llevo esta pena Esta pena que me ahoga Porque creyéndote bueno Fuiste perverso y traidor Sé que estás averiguando ¿Por qué me pongo a beber? Serán los remordimientos Y haberme hecho tanto daño Con tu malvado querer Olvida lo que te quise Olvida mi gran dolor No me cuides más la vida Y así hace daño La bebida Más daño me hizo tu amor No me cuides más la vida No me cuides más la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!